Cuatro meses se tardarán las obras de mitigación en el sector de Barragán. Así fue decidido tras un encuentro entre Defensoría del Pueblo, Veduría y Gobernaciones del Quindío y Valle del Cauca. En un ejercicio que se viene haciendo con la regional del Quindío y las autoridades, tanto municipales como departamentales, esperamos que se puedan definir las actuaciones y el avance de las actuaciones que se han venido desarrollando con el fin de poder resolver la problemática que afecta a dos departamentos, que afecta a la comunidad, que tienen comunicada a la comunidad estos dos sectores y que de una u otra manera después de 85 días se sigue pendiente a la respuesta concreta por parte de las autoridades. Cumpliendo la misionalidad del Defensor Nacional, el día de hoy nos hemos reunido no solo la Defensoría del Quindío, sino la Defensoría del Pueblo del Valle, citando a todas las autoridades para poder hacer un comité donde la comunidad escuchara de forma directa y de las autoridades competentes las condiciones en que puede volverse a restablecer el paso por el puente aquí en Barragán y poder establecer de nuevo las condiciones comerciales, agrícolas, turísticas y de paso por dicho puente que une ambos departamentos. La conclusión es que el día de hoy hemos entendido que en manos del Departamento del Valle y con recursos de envías se han iniciado las obras de mitigación, obras que ya están firmadas y que deben de comenzar dentro de 15 días por un plazo de cuatro meses y lograr estabilizar el pilote que está dañado y recuperar el tránsito normal en este importante tramo de tránsito entre ambos departamentos. Y esperaremos que envías se entregue, finalizando el mes de febrero, los estudios y diseños de cuál va a ser la obra de fondo y definitiva para recuperar y evitar que otras olas invernales puedan generar este problema que hoy lleva más de 85 días incomunicado esta vía de Barragán y generando entonces costos altos por vías alternas. La Defensoría del Pueblo se compromete con las personerías a hacer presencia institucional por lo menos cada 15 días y mirar que los plazos que hoy le advirtieron a la comunidad se cumplen. Además de generar una mesa de acompañamiento permanente a los municipios cordilleranos del departamento que encuentran sus vías terciarias en malas condiciones y poder advertir condiciones de falta de comunicación que pueda tenerse afectado a los agricultores y a los habitantes de las zonas rurales del departamento del Quindío. Actualmente hay un plazo máximo de 15 días para iniciar con las obras, pues son múltiples las afectaciones económicas y sociales que han impactado a este sector. Aquí estamos esperando hoy que en vía nacional nos diga la inquietud que tenemos todos de cuándo empezarían este procedimiento en el puente. El día 28 de octubre, que fue esto en horas de la noche, aproximadamente 8 y media de la noche, ese mismo día hemos estado pendientes, donde al otro día logré yo tener la gobernadora del Valle del Cauca en el sitio, junto al gobernador del Quindío, el doctor Roberto Jairo. De ahí han empezado a hacer una cantidad de gestiones, donde con el vicepresidente de toda la Federación de Municipios, que es el doctor Jorge Palacios como alcalde de Sevilla, hemos estado muy pendientes y donde en Cartagena tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente Gustavo Petro sobre esta situación. Desafortunadamente para mí el mes de diciembre fue caótico, donde todo este proceso se estancó y al día de hoy ya es justo que nosotros sepamos cómo es la situación real. Yo darla en este momento no soy la autoridad competente, ya que en vía nacional es el que ha hecho el procedimiento y donde las dos gobernaciones del Valle del Quindío han estado muy pendientes con todos los municipios para que esto sea efectivo. El objetivo es recuperar el tránsito por este paso obligatorio que comunica el departamento del Quindío con el departamento del Valle y arreglar un pilote que está en malas condiciones y además pone en riesgo la integridad de quienes por allí transiten. En ese decreto tiene que aparecer a quién se adjudicó, qué es lo que se va a reparar o a tener en cuenta técnicamente para afectar ya la recuperación del puente y a su vez el tiempo que se va a demorar. Eso es específicamente la convocatoria de hoy y la convocatoria de hoy tiene que dar respuesta a los entes gubernamentales y municipales en su presencia. Ahí logramos ese espacio para que la Aveduría les proponga que se arme una mesa de trabajo donde sale una comisión técnica para hacer vigilancia a todo el proceso. Simultáneamente, pero fuera del ejercicio del auditorio, la Aveduría va a proponer dos mesas más, una de carácter educativo dirigida por la Secretaría de Educación, el rector de esta maravillosa institución, para que analicen la propuesta de iniciación de labores y cómo va a ser el paso de los chicos del Valle para este sector. Otra mesa de trabajo se va a proponer para que se toque el tema con las autoridades de riesgo sobre la propuesta del PARE y Sigan Tarapacá. Mirar la viabilidad y ahí debe estar liderando el proceso tránsito departamental. Por el momento se está a la espera del cumplimiento por parte de Envías y las gobernaciones, pues casi tres meses después de la contingencia y con el regreso a clases, la opción es que la ciudadanía siga arriesgándose o que hayan medidas urgentes. Cabe resaltar que según la ciudadanía, por el momento no se realizarán manifestaciones ni plantones, siempre y cuando se cumpla lo acordado.